¡Ey! ¿Qué demonios es esto? A continuación, y para deleite de muchos, pongan mucha atención. ¿Ustedes tienen un... un contrato con un sello? Sí, sí, sí. Beta Lactam Ring Records se llama el sello. Un sello gringo y tiene galeta banda... ...y es rebando el sello. Tiene unas ediciones bacanas, están en un fútbol... ...la rajan el sello. Ya. ¿Y cómo llegaron a ese sello? Mandando a los discos. Es que el sello tampoco es tan grande. Igual como son receptivos. El sello gringo y todo, es bacán, pero tampoco es así. Igual recibe todos los demos. De hecho, cualquier banda china le puede mandar los demos. ¿Sí? Sí. O sea, no sé si los van a sacar, pero los va a recibir por lo menos. Ya. Y eso, es como viene a Doca lo que hacemos también. Entonces, también por eso... Sí. Por eso yo creo que también nos pescaron. Pero, ¿usted manda entonces el demo? Sí. O sea, además que mandamos el disco grabado. Mandamos... El primer disco lo mandamos grabado y... Y allá lo... Y allá lo... Lo pusieron a distribuir. Y después mandamos el segundo, que le pusimos más producción a la web. Y ahí... Ese lo quiso sacar el sello como... Como banda del sello, ¿no? Como distribución. Ya. Eh... Te quería preguntar respecto a las letras. ¿De qué tratan las letras que tú escribes? Porque me imagino que tú soy el que escribe las letras en la banda. Sí, po. O sea, igual... Igual las colaboraciones de los otros integrantes, po. Pero en general las hago yo. Son como... Más que nada son como a Doca la música. O sea, son como... Así... Son como esas letras que funcionan así fuera de la música. Ya. Pero... ¿A qué te referís con eso? Que... O sea, no considero que tengan así el peso suficiente como para decir que son como... Un... Así como que se puede hacer un libro de las letras de este estilo. Yo creo que dentro del contexto de lo que es el disco son letras... Buenas, claro. Pero... O sea... Bueno, eso es mi impresión en realidad. Está igual. Y por lo general hablan más que nada como de... Como de... Justamente como de no tener como... No cerrarse dentro de ciertas... Ciertos caros y así. Como una abierta en realidad. Como que... Y hablan así como del... Conte tú el epitafio igual tiene un rollo así como... Con asumir que las weas terminan... Así como... O sea... Como con la muerte... Todas esas weas así. Ya. Y como que las weas... Son como... O sea... Ese es como el... Como un rollo que había en el momento. Claro, sí. Te pregunto porque hay bandas que no sé... O sea... Lo único que se dedican es cantar... Weas románticas o mierda así por eso. Como para menos tener como un margen de lo que uno... Se puede esperar de las letras de la banda. Claro. Como la temática recurrente por lo menos. Entonces yo te pregunto en ese sentido. Si... O sea... Temática... Yo creo que pasa por los discos. Porque el disco que viene ahora tiene otro rollo. Porque el disco que viene ahora es como... De hecho el rollo es como una wea así como... ¿Cómo se llama el disco? El... O sea... Sic Deus Delixit Mundum. El... El... El nuevo. Sic Deus Delixit Mundum. Ja. Es que es como medio eclesiástico la wea así. Como litúrgica. Ya. Es como... Es como... Es como... Es como el rollo del disco nuevo. Así. Como litúrgia... Disérgica. O sea... ¿Cuál... Qué número de discos sería? El... Hay... Así como oficiales de estudios y no experimentaciones... Sería el tercero. Pero si contamos otros hay otros discos entre medio que son como... Unas pistas que se pescaron y se procesaron. Ya. Y la otra... Y hay otros discos son así como más... Ensayados. Con temas ensayados. Hay tres. Hay tres. El Pharmacom. El Pharmacom. Epitafio La Permanencia. Y ahora el que viene. Por Sic Deus Delixit Mundum. Ya. Y los que están por Beta Lactam serían solamente el Epitafio. Epitafio y el que viene va a salir ahora. Y hay Pharmacom. El Pharmacom está distribuido por Beta Lactam. Pero la edición fue hecha independiente. Ya. Y respecto a los discos... Como... No sé. Una persona que no conoce a la banda. Que nunca la he visto en vivo. Como podría llegar a... O no sé. Por internet por ejemplo. Como podría llegar ahí. El... De hecho el Pharmacom está para descargarse gratis. En Internet Archive. Bueno. Tú pones Festión Sagittal en Google. Y van a aparecer un disco para bajarse gratis. De hecho. Dos discos para bajarse gratis en Internet Archive. Una compilación del Tempo Sagittal. Hay dos en Internet Archive para bajar gratis. Bueno. Los MySpace. Y... Bueno. Y eso. Hay harto para bajar en Internet. Pues hay como mínimo unos... Cacho unos cinco discos para bajar gratis en Internet. Del Tempo Sagittal. Del Festión Sagittal. Ah. Ya tengo la misma idea disponible. Sí. Como una persona que no cacha la banda. Que no cacha ya. Hasta para escuchar en Internet. Ya lo he visto. Eh... ¿Estás soltero? Eh... No. Tampoco. No, ¿estás soltero? Tampoco. Tampoco. No. Esas son preguntas íntimas. Como... Mi vida privada. Bueno. La... 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 Que ya? Es bueno el lugar para tocar pues? No, igual lo hay pues. No, igual hay pues. No se puede tocar fuerte. ¿Pero vale la tiempo de ganar tocando ahí? Sí, por eso, el lugar es bueno, es bueno para tocar el lugar. ¿Cuántas ha tocado allá en ahí? ¿Ocho? O sea, como festín yo que he hecho como cinco, pero como Tana Torruc, ha sido proyecto del Temples Hospital, más de diez años. ¿Y eso desde como 10 años me han empezado a tocar allá? ¿Del 2006, 2007? ¿El año pasado? ¿Cuánto pasado? ¿Hace cuánto da tiempo ya tocando en vivo? Desde el 2004. ¿2004? Sí. No, ahora te voy a preguntar sobre los proyectos paralelos. Ah, sí. Me gustaría que me dijera, bueno, en lo posible, cuáles son los proyectos paralelos de los integrantes de la banda, y después el tuyo para ir entrando en el tuyo específicamente. Ya, de hecho el rollo del Temples Sagittal es como eso, como un montón de proyectos de música o de lo que sea, y hay varios, pues está Ponticur, está el Gonzalo Letelier, o sea Gonzalo Díaz que toca percusiones, ese toca en silencio solar, y Dastronenberg y Sagittarius, el segundo solo ya tienen tres proyectos, ¿cachos? También está Pétalo Bisturí. ¿Pétalo Bisturí? Sí. Como pop con filo, o sea. Y... Bueno, aparte, como que estamos asociados con otros locos de afuera, así, como de un grupo que se llama Via Injection, y con otro loco que se llama Musler, ¿cachos? Musler. Musler. Y de Via Injection está Nave y Sheltered Dead, así como que... De hecho en las compilaciones aparecen todos los proyectos. ¿En el MySpace de este Sagittal están todas las bandas? Y en el Internet Archip, hay dos compilaciones del Temples Sagittal, para bajar gratis. Sí, ahí están todos los proyectos, ahí los temas de todos los proyectos. Está Noseabunda también, Noseabunda... Y... Hay varios, pues. Ya. Y el mío es Tannatolú. Ya, entonces... Ahora entramos entonces a Tannatolú. Sí. ¿Qué es tu proyecto principal? Era. O sea, solista. Solista. Eh... Bueno, ese proyecto, ¿de qué año empezó? El primer disco lo grabamos en 2005. O sea, lo grabé solo en 2005. Ya. Pero era una versión. De hecho, el disco se llamaba con mi nombre, y el disco se llamaba Tannatolú. Después se salió una versión así como corta... No sé, puta, muy todas copias. Ya. Y después ese mismo disco lo volví a grabar, y ahí cambié el nombre. Porque hasta ahí le puse Tannatolú para el proyecto, y le puse... Y eso fue más... Más... Claro. Y eso fue como en 2006 salió el primer disco de Tannatolú. Ya. Y hay... Hay cuatro discos ya, de Tannatolú. Muerta la música infinita, que es el primero, que se lo grabé solo, totalmente solo. Ya. Después el violador violado. Que fue... Ahí tuve colaboraciones de la Universidad Abdullah y de Pablo Rojas, de Algotra. Algotra, otro proyecto que tiene que hacer. Y... Y... Y después salieron dos. Uno en vivo. Mita en vivo, mitad en estudio. Que se llama... Eh... Eh... Niño, muerte y otro abismo. Y... Se muestra en vivo. Se muestra en vivo del templo Sagittal es... Eh... Y... 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 Y eso. Como... Estamos cerrando la entrevista. Un gusto... Un gusto... plau... No puedo no serlo, caballero. Espérate, espérate. Que... 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 Que quiere opinar. El... 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 El capógrafo quiere hablar. Que querís, güey. No. Como... 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 Ahhh... Aaaaah. Mi gusto. Uh... Un gusto. Un gusto. Todo mío. Mio también. Eh... Cuidado el calcio, cuido el calcio, cuido la pastilla, siga leyendo los libros, y todo usted sabe. Usted sabe, 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 usted sabe. ¡Gracias!